Pero que en el sueño tiene una resonancia sobrenatural, Macondo. Las primeras imágenes de 100 años de soledad, serie basada en la novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez, fueron reveladas por Netflix este viernes 21 de octubre. Macondo, el mítico pueblo creado por Gabo, está siendo llevado a la pantalla por el mexicano Eugenio Caballero, ganador del Oscar por El laberinto del fauno, quien además es el responsable del diseño de producción de la adaptación de la obra. Él, junto con Bárbara Enríquez, ha estado en la planeación de sets requeridos para mostrar a este pueblo que ha sido icónico dentro del imaginario literario. La realización de 100 años de soledad en este formato de serie coincide con el 55 aniversario de su publicación y con los 40 años desde que García Márquez fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. La historia sigue a la familia Buendía a lo largo de siete generaciones en el pueblo de Macondo, donde José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán son un matrimonio de primos lleno de presagios y temores por su parentesco y el mito de que su descendencia podía tener cola de cerdo. Rodrigo García, hijo del autor y quien ha estado cerca de la producción, dijo en el reciente Festival Gabo que la adaptación tendrá dos modificaciones respecto a la obra original, pero que no va a ser alarmante y que es un estilo fiel al libro. ¡Gracias! ¡Gracias!